Como es tradición, los Viernes Santo en todo el mundo entero, yo diría, el rezo del Santo Viacrucis, que bueno, se realiza de distintas maneras. Aquí este año, en este contexto también distinto que nos toca vivir, lo estamos haciendo presencialmente por las calles de nuestra ciudad de San Carlos, en los distintos sectores. Este viernes nos toca en el sector 8, en donde vamos a iniciar el Viacrucis, en la ermita de la Virgen de Itatí, que se encuentra en la vecinal Estanislado López, sobre dicha calle, nos vamos a congregar ahí, concentrar ahí con el barbijo, con el distanciamiento, y para ir caminando, según un recorrido, rezando el Viacrucis, en donde hay distintas estaciones, donde paramos, caminamos distanciados, cada uno también con sus respectivos cuidados. Para llegar y culminar en el Hospital Suchom, donde allí tendremos también la última estación, y la culminación del Viacrucis. Aclarar y recordar que este viernes comenzamos ya a las 20 horas el Viacrucis, a las 20 horas, todos los viernes, a partir de este viernes, unido a esto, se transmite por las FM de San Carlos, así que también para que las personas que, bueno, no puedan estar presencialmente, quieran también unirse en esta oración, lo pueden seguir por la radio, es el mismo texto que se reza, y así que, bueno, es otra manera también de participar y de vivir, y de rezar el Viacrucis. Por eso digo, este año con esta manera distinta, digamos, presencialmente, y también a veces, a través de los medios, el poder también rezar y llegar a la gente. Padre, en cuanto a los horarios de las celebraciones religiosas, ¿continúa el horario de verano para este fin de semana? Sí, este justo es el último fin de semana de enero, horario de verano, así que los horarios, les recuerdo, los días sábado aquí en San Carlos Centro a las 20 horas, domingo 8 y media de la mañana, 10 horas en San José Obrero, y 20 y 30 horas aquí también en la parroquia. Así que estos son los horarios de verano, próximos fines de semana, ya a partir de marzo tendremos un nuevo horario, pero lo vamos a dar a conocer el próximo fin de semana, y bueno, aquí en el espacio y en el micro de la semana que viene. ¿Le parece si hacemos alguna reflexión, de acuerdo a lo que será el Evangelio de este fin de semana? Bien, el Evangelio del fin de semana que viene, de este sábado y domingo, es el Evangelio según San Marcos, el relato de la transfiguración del Señor. Jesús que toma tres de sus apóstoles, suben a lo alto de la montaña, tiene esa experiencia de oración, pero Jesús que se transfigura, es decir, los apóstoles ven el color deslumbrante de la presencia del Señor, que sería como un anticipo después de su condición de resucitado, y en la misma montaña, bueno, aparece Elías y Moisés, justamente para tener esa experiencia de la ley de los profetas, y la manifestación, justamente, de Dios, que se manifiesta a través de la voz del Padre. Entonces, bueno, un poco, esto nos ayuda a entender, digamos, por qué se coloca este Evangelio en plena cual es, y bueno, justamente porque esa preparación hacia la pasión, muerte y resurrección del Señor, hacia esa Pascua, es justamente esta condición. Entonces, preguntarnos a nosotros, reflexionar si estamos intentando vivir las cosas simples de cada día, dejando que Jesús las ilumine con su presencia en este tiempo de la cuaresma. También si estamos tratando de mirar más allá, a veces, de las apariencias de las cosas que se presentan, y de las cosas que a veces pasan en nuestra vida. Entonces, creo que también es un momento, iluminado por la Palabra de Dios, para dar gracias a Dios, por un lado, por descubrir estos signos de su presencia, pero también, bueno, pedirle al Señor que nos dé la fortaleza necesaria frente a esta situación, y frente a este tiempo tan especial de preparación, en donde, bueno, acompañamos a Jesús también con el camino de la cruz, y bueno, con nuestra vida, con nuestras cruces de cada día.